Y continuamos, ¿cuántos son los proyectos que se han adjudicado en el largo del tiempo? Bueno, son variados. Nosotros tenemos un proyecto que siempre es constante, que es el banco de sillas de ruedas. Junto con el banco de sillas de ruedas se presentan oportunidades para llegar a la comunidad. Y esta es una, no una más, y queremos seguir con la brigada hasta que verla conformada totalmente. Estos baños que vienen ahora, tal vez otro proyecto que viene, hoy día una reposición de losas para que el carro, con el peso que tiene la tara, pueda ingresar a la calle y pueda quedar a resguardo. Tenemos proyectos y posibilidades de hacer cosas, las ganas están y esperamos estar siempre presentes con la comunidad de Punta Arenas y con la comunidad de Magallanes. Muchas gracias. ¿Tenemos a alguien de la brigada de Río Seco? Director, nombre, apellido, Carlos. Pablo Ramos Águila, director designado de la brigada de Río Seco. Director, ¿cuáles son las dependencias que se van a reparar? Las dependencias que se reparan son los dos baños de hombres y mujeres, ya que encontramos con voluntarios y voluntarias. Y eso va a ser lo que va a mejorarse para poder hacer vida de cuartel y para tener una mejor estadía mientras los voluntarios se encuentran cautos en caso de alguna emergencia que necesite ser atendidos. ¿Problemas de agua ya son solucionados? Sí, los problemas de agua, la verdad es que la CONMUPA se ha aportado súper bien con nosotros. Nosotros tenemos el apoyo de ellos en lo que es agua, luz y gas, por lo que mantenemos el servicio sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Podemos ver los baños? Claro, son casi 5 millones de pesos que son para beneficio de la brigada de Río Seco, donde se van a mejorar los baños de hombres y de mujeres. Esto para la habilitación, igual avanza un poquito de la brigada, antiguamente no tenía agua. Este es un hangar que están ocupando ellos en forma de cuartel. Y nosotros nos quedamos con esta excelente noticia, igual avanzado, porque la última vez que yo vine no tenía nada de esto, ni siquiera tenían agua potable, estaban trayendo el agua envasada. También, últimamente, tuvieron la entrega de un vehículo. Y ya vemos su conformación, ¿no es cierto?, de esta brigada tan necesaria para el sector norte de Punta Arenas. Cuando han existido esos incendios, han sido de proporciones por su lejanía a la ciudad. Claro, porque si bien actúa rápido bomberos de la ciudad, nunca va a ser como tener una compañía en el mismo sector para irnos, ¿no es cierto?, a combatir las emergencias. Y un sector que ha crecido muchísimo al norte de Punta Arenas. Ellos ocupan este hangar, para quienes no lo conocen. Un hangar que si bien tiene algo de calificación, ahí vemos, hay mucho frío en su interior. Y luego, después, pretenden buscar la consenación de recursos para poder habilitar, ¿no es cierto?, la lanza del ingreso de los camiones. Un único ingreso que tiene, ¿no es cierto?, es este hangar de la brigada de Río Cego. Una brigada que se está componiendo, está avanzando, ¿no es cierto?, y estando ahí para crecer, ¿no es cierto?, ya con bomberos, la mayoría, con sus cursos terminados, lo hablábamos hace un tiempo atrás, y que eso no necesita eso, los recursos para seguir avanzando y para poder entregarnos, ¿no es cierto?, esa seguridad a los sectores, al sector, todos los sectores norte que tenemos en esta parte de Punta Arenas. Los sectores, esto es un sector que comprende Bersal, Uniojo Bueno, Floteo Marilla, Barranco Amarillo, Pampa Alegre, entre otras tantas partes, sectores que se han ido poblando, ¿no es cierto?, viviendas que se han construido por esta parte norte de Punta Arenas, y donde sin lugar a dudas el contar con una compañía de bomberos es más que necesario. Gracias. 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 Gracias.